Lo mejor del 2017 que pasó hace muy poquito fue una entrevista que no tiene desperdicio. Cuando hablas con él es como que te lleva a distintos personajes porque él mismo los interpreta, se pone en la piel de cada uno de ellos, es muy joven pero tiene una carrera a nivel nacional que la está rompiendo. Se lo puede ver todas las tardes con Nelson Castro, hace radio, ha tenido el privilegio de trabajar con grandes, con grandes exponentes del humor y también de los medios de comunicación a nivel país. Él es Ariel Tarico, él es locutor santafecino, tiene más de 15 años de trayectoria en medios radiales y también la está rompiendo por supuesto hace una temporada. Hablaban bien de Córdoba y esto decía y atentico en las imitaciones que no tienen desperdicio. Bueno, nos juntamos con David Rottenberg, con Carlos Zignetti que es el director y hacemos como una mesa previa tipo polémica en el bar, entonces tiramos los temas y empezamos a pelotear y la onda al principio es nada, discutimos de verdad, nos matamos y después le encontramos la vuelta y el chiste a muchas cosas o decimos cómo tratamos este tema en el escenario. Entonces siempre previamente hay como una reunión de producción donde vamos elaborando algún sketch o pensando cómo vestir un personaje, cómo llevarlo al escenario. Una vez nos dijo que su ídolo, uno de los ídolos era Mario Zapal por la cantidad de despliegue que tenía con sus máscaras y con su forma de trabajo. Sí, sí, sí. Después también Nito Artaza me gustaba mucho, Miguel Ángel Rodríguez, Rolo Villar, Carlitos Russo. Yo sé, de esa generación, digamos, de chicos los veía a ellos. Tu Santa Fe veía en la tele y le hacía... Claro, sí, sí. No quiero ser locutor, no querías ser locutor. No, quería ser dibujante al principio. Sí, porque era más tímido, entonces me la pasaba todo el día dibujando y lo de la actuación vino después, vino de a poco. Me fui soltando de a poco en los talleres de teatro de la escuela. No fue algo que dije, bueno, ya quiero ser actor, sí. Cuando veía algún programa, por ejemplo, me acuerdo de Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei, decía, me imaginaba actuando en algún programa cómico, o sea, tenía como ese sueño por ahí. Disfruto mucho ahora, por ejemplo, subir un videíto para los seguidores que tengo en Instagram o en Twitter. Eso lo disfruto, así es como producir especialmente para esa gente. Y también lo que estoy disfrutando a full es el teatro. O sea, la comunicación con el público. Alguien que está complicado hablando de personajes con la justicia es el gran Aníbal, ¿no? No, 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 no. Yo no estoy complicado, simplemente estoy señalado por los jueces que maneja Mauricio Macri. Hay que saber leer la realidad, señor. Lo que pasa es que a usted como le dicta todo mañeto, entonces me quiere llevar al lodo a mí. Pero a mí no me puede llevar al fango, punto. No, 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 no. Es tan difícil de entrevistar, no sabés qué preguntarle. Siempre se define con un ataque, ¿viste? Te invito a que todos en casa cierren los ojos porque este no lo hemos, ya no, acá. Exactamente. Bueno, estoy, por ahora estoy, estoy acá, compañero. Yo, la verdad que lo felicito a Jorgito Triaca, que pudo reunir al triunviro de la CGT y pudo negociar la reforma laboral. Porque lo que se ve en el siglo XXI, hay que tener en cuenta que no podemos quedarnos en el 45. Ah, pero ha cambiado usted. Hay que adecuarse. Amor, 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 estoy lleno de amor, amor, amor para dar. Genios queridos. Saibaba, la madre Teresa, el Pata Medina, que son mis ídolos, mis genios queridos. Hay que seguir el ejemplo de ellos, genios queridos. Y después te vende el curro. Bueno, obviamente mis libros, cómo ser feliz, con poca platita que sale 500 dólares. No, maestro. Bueno, ahora quiero decirles que yo odio a Cristina porque me soltó la mano. No me mandó ni un mail, ni un mensajito de texto, nada. Amo, amo a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri. Los amo, María Eugenia que es, es peronista en su esencia porque va a ser festivales gratis. Y Mar del Plata la amo. Pero un panqueque, este hombre, por Dios. Qué bárbaro, por favor. ¿Tenés alguno de Córdoba? Sí, tengo un par de Córdoba. Piñón, me acuerdo que divertía mucho. Porque cuando nació mi hija se pasaba viendo videos, entonces estábamos. ¡Cespillo! ¡Cespillo! Y a enjuagar. ¡Hola, chicas! ¡Hola, grandes! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá! Qué malo, bueno. Impresionante, eh. Sí, sí, bueno. Bueno, Luis Juez, me gustaba mucho hacerlo. Bueno, otro pobre juez. Che, abre la boca y la clave al hombro. La verdad, vine bañado, no quiero tener costumbre ecuatoriana, me vine bañado. Gracias, muchachos. Volví a Córdoba. Vamos a ver si en el 2019... Quiero ser gobernador. Quiero sumarme al cambio, muchachos. Me transpira el voz. Soy pasional. ¿Usaste el teléfono y te sirvió alguna imitación? No, sí me sirvió para conseguir laburo, sí, porque así empecé a laburar en Santa Fe, haciéndome pasar por un periodista del ET10 que se llama Rogelio Alaniz y entonces... ¿Y llamabas por teléfono? Claro, llamabas por teléfono porque yo te imaginás que cuando empecé tenía 14 años, estaba en la secundaria, iba en pantalones cortos a la radio, viste, me miraban así y me decían ¿y vos qué hacés? En la época, aparte del demo, de que tenías que dejar un cassette o un CD, o sea... No le escuchaba a nadie. Claro, tenías que encontrar el productor que te lo escucha o alguien que diga, che, bueno, vamos a probar algo, entonces era casi imposible entrar, tenías que ingeniártela. Entonces llamaba por teléfono a la radio, me hice pasar por Rogelio y le hice la joda a un conductor que tenía un programa el sábado a la tarde, Pilo Monzón, y como se comió esa joda, me dijo, bueno, veníte el sábado que viene a ver qué podemos hacer y empecé saliendo de la producción del programa por teléfono, haciendo personajes por teléfono. Me gusta mucho, qué sé yo, Del Moro lo disfruto hacer mucho en el teatro, me gusta que tiene esa cosa, ese vértigo que hice... Minuto y minuto, estamos acá en vivo en Intratable, todas las voces todas acá en Canal 10, tenemos la grita que está full, lo tenemos de invitado a Julio Bárbaro. Gracias, pendejo, bueno, la verdad es que el peronismo hoy está en un estado de ebullición, el peronismo que yo viví siempre fue debate, rebeldía, pero ahora veremos si se calma esa ebullición a ver hacia dónde nos lleva. Bueno, gracias, gracias Julio, y vamos a preguntarle también a otro número uno, lo tenemos acá en vivo a Sergio Massa, bueno, en realidad siempre viene a mi canal Sergio Massa y por eso lo quiero invitar acá. A ver, la verdad es que... La verdad es que... Gracias, Santi, por la invitación. A ver, nosotros seguimos manteniendo la... Cada vez más angosta avenida del medio, pero... Nada, quiero decirles que... Que vamos a seguir porque el Frente Renovador... Minuto y minuto, me parece que no es más Frente Renovador, no era un país... A ver, la verdad es que sí, tenés razón, soy un loco, a veces me confundo porque... A ver, un país era... Era lo que soñábamos con Margarita. Margarita. Así es, era el país que soñábamos con Sergio. Muchos me dicen, Margarita, vos que tenés esa visión tan aguda, ¿cómo no viste que juntándote con este no ibas a juntar ni un bote? Bueno, total, yo ya perdí. Qué bueno, muchísimas gracias.